En Visuality transformamos cantidades grandes de información en herramientas que hagan posible que la gente tome mejores decisiones. La relación que tiene esto con los EDS es clave porque hay tanta información que generamos a día de hoy que de esta manera seremos capaces de entender mejor el mundo, cuáles son los problemas que hay y cómo solucionarlos. En este aspecto trabajamos en ambientes relacionados con el cambio climático, con desarrollo humanitario y está vinculado a diversos EDS.